¡Vamos! 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 Se ha trabajado lo dentro Es respeto a pues y pasías Que ha definitely lo que es nuestro Por eso estigo cantando Aquí está que usted por dentro Y es que yo quiero llevar Música de el alma adentro A todita Venezuela Al corquería Lo diverso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a los mercadoses! ¡Vamos! ¡Vamos a los organizadores estéreo que ayer 했어요! ¡Vamos! ¡Vamos a los mercadoses de Venezuela! ¡Vamos! Alcaldía Bolivariana de Bejumas, sí señor. Muchísimas gracias por realizar el folclor de Venezuela. ¡Hop! ¡Prompo! ¡Apateadito! ¡Apateadito! ¡Avuelta a la pareja que no la veo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!